Con el sello de Qobadis presentamos la fiesta de los quinceañeros, primera parte. Bueno, vos sabés bien que para nosotros no es una despedida realmente del grupo, es simplemente un hasta pronto, y es sí integrarlos a los chicos que van a viajar en el 2014. Yo en este año quiero agradecerles profundamente, por supuesto, a los padres, a las familias, a los chicos en especial, porque ha sido un año excepcional, por lo menos lo que a mí respecta, porque, como siempre digo, aprendo algo nuevo, y tuve un equipo fabuloso que me acompañó, me apoyó, porque vos sabés bien que los años no pasan en vano. Y eso cuesta, y hay que ponerle mucho amor, mucha garra a este trabajo, para que salga bien. Y queremos que los chicos sigan, sigan y sigan soñando, y vean que sus sueños siempre son posibles, y ojalá los padres se los podamos hacer siempre realidad. ¿Cómo fue este grupo del 2013? Bueno, fue un grupo especial, fue... todos los años es distinto. Es decir, los actores cambian, el escenario es el mismo, o más o menos el mismo, pero aprendí tanto de ellos, en muchas situaciones, que uno tiene que estar abierto y darse cuenta que nuestra juventud vale, y que hay que cuidarla, que hay que luchar por ella, y que son nuestros sueños, nuestra esperanza, y que sin ellos no sería posible nada, nuestro trabajo, ni nuestra vida, y no tendríamos futuro.